Buenos días amigos, nos encontramos sobre el boulevard Poza Rica, aquí a la altura del hotel Esmeralda, muy cerca del hotel Esmeralda, en este lugar vemos este aveo destrozado y este vehículo de alquiler del cual dos personas resultaron lesionadas. Esto luego de que la patrulla de la Policía Federal de Caminos, que era conducida a exceso de velocidad, sobre el boulevard Poza Rica, se impactara por alcance. El conductor de esta unidad de la Policía Federal Preventiva salió ileso y hasta el momento se desconoce por qué impactó a los vehículos. Sin embargo, se sabe también que en la colonia Dirección de Caminos se registró otro percance vehicular y se presume que este elemento de la Policía Federal Preventiva se dirigía a toda velocidad hacia ese lugar para atender el siniestro. Lamentablemente, la falta de pericia del elemento y pues bueno, más que nada la imprudencia de correr sobre el boulevard a esa velocidad, pues bueno, lo llevó a impactarse por alcance contra este automóvil aveo color blanco y contra el vehículo de alquiler del cual dos personas resultaron lesionadas. Aquí elementos de la Fuerza Civil ya se encuentran tomando datos de los involucrados y bueno, aquí vemos la patrulla 13.360 de la Policía Federal Preventiva. Aquí está el elemento que la conducía y pues bueno, afortunadamente las personas que resultaron lesionadas no se encuentran en peligro. Esto acaba de ocurrir en la colonia de este lado del boulevard que corre a la zona centro es Colonia Nahuac, por lo cual serán las autoridades de tránsito y vialidad las que tomen conocimiento del hecho.